El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú les da la más cordial bienvenida a la presentación ante la prensa de la Ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Eda Rivas Franchini y el Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, señor Serguil Lavrov. A continuación, palabras de la señora Ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Eda Rivas Franchini. Señor Canciller Lavrov, señores periodistas, es para mí un honor tenerlo en esta casa, celebrando los 45 años de relaciones entre Perú y Rusia y estrechando los vínculos de cooperación que tenemos desde hace tiempo atrás. Ha sido muy interesante para nosotros poder recorrer la agenda bilateral tan exhaustiva que tenemos. Y ahora voy a dejar que traduzcan, disculpen, me olvidé. Señor Lavrov, уважаемые члены de la prensa, me estoy muy agradecido a todos, por lo que ahora me hable de 45 años de establecimiento de отношения entre nuestras ciudades. Bueno, ha sido realmente un honor que el canciller Lavrov haya incluido al Perú en esta gira latinoamericana, lo cual nos ha permitido repasar con mucho cuidado la agenda bilateral tan rica que nosotros tenemos. Hemos revisado los temas educativos que son tan importantes para nuestro país y que nos permite además un intercambio fluido de juventud que hace que nuestros pueblos se acerquen aún más. Hemos también revisado temas de ciencia, tecnología, temas técnico-militar, entre otros. Gracias, señor presidente. Hemos revisado también nuestra agenda comercial. Nosotros tenemos una oficina comercial en Moscú y nuestro objetivo, y así lo ha planteado también el canciller en la reunión que ha tenido con el presidente de la República, nuestro objetivo es ampliar y diversificar nuestra oferta exportadora e incrementar aún más la relación económica que tenemos entre ambos países. Nosotros hemos propuesto en un futuro cercano iniciar las tratativas para llegar a un acuerdo de libre comercio con Rusia. Eso en el aspecto comercial. Quería decirles también que hemos escuchado con mucha atención y hemos escuchado de primera mano lo que el canciller nos ha contado sobre la situación en estos momentos en Ucrania. El Perú ha tenido una posición que ha expresado en Naciones Unidas, y hemos reiterado nuestro deseo de que este tema pueda resolverse lo más pronto posible y que lleve a un entendimiento para la paz. Como lo dijo el presidente, el Perú espera que el diálogo, el diálogo fructífero, y así lo hemos expresado en otras circunstancias también, el diálogo para que el diálogo sea el camino para encontrar una salida a cualquier tipo de problema. Presidente Perú, ¿cuál es el diálogo? Quiero reiterar que Rusia y Perú tenemos muchos intereses comunes que hemos decidido seguir profundizando esta relación que consideramos que es enriquecedora para ambos países, y por estas razones hemos decidido que próximamente habrá algún viaje de algún ministro para ver los temas, no solamente los temas comerciales, sino también otros temas que tenemos en cartera. Por lo cual yo le agradezco al canciller Lagrov su visita al país. Yo quiero confirmar que en Rusia hay muchas muchas bases. Y como hemos dicho que debemos hacer, que debemos mantener la situación en Rusia, y así que creo que incluso hay que visitar a nuestros ministros en Brasil para poder establecer este tema. A continuación, palabras del señor Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergui Lavrov. A estar aquí en la hospitalaria capital del Perú, en Lima, más todavía siendo este el año del 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Sin embargo, las relaciones bilaterales entre Rusia y Perú tienen raíces históricas mucho más profundas. En los principios del siglo XVII, un gran explorador peruano de la Vega escribió sobre Moscovia. Y en la batalla de Ayacucho estuvo un ruso, el señor Stavitsky, que luchó por la liberación del país. Nosotros conocemos y nos alegramos mucho de que el legado cultural de Rusia se conozca y se ame aquí en Perú, mientras que nosotros valoramos mucho el legado cultural precolonial del Perú. Y hoy, en la reunión con el presidente de la República del Perú, con la canciller, hemos discutido detalladamente todas las áreas de cooperación bilateral, demostramos nuestra satisfacción por los resultados ya alcanzados y nuestra disposición de profundizarlos. договорились activizar la trabajo por la совершención del договор en la base de la legalidad. Ahora, en el análisis de los países, hay alrededor de 20 proyectos de los medios de comunicación y los medios de comunicación. Acordamos perfeccionar la base jurídica de las relaciones bilaterales. Hoy tenemos unos 20 convenios en consideración de las partes. Como dijo la canciller, una atención especial la prestamos a las tareas de ampliar y profundizar la cooperación económica y comercial. Vamos a preparar la próxima sesión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica y Comercial que se celebrará este año en Moscú. Nos consideramos importante estimular contactos directos entre los círculos empresariales de nuestros países. En particular, en mayo, en San Petersburgo se va a llevar a cabo un foro internacional económico y se va a organizar en el marco de este foro un seminario especial dedicado a la cooperación de Rusia con América Latina. Estamos interesados en una cooperación multifacética con los países de América Latina, también con organizaciones de integración de esta región. Estamos preparando la decisión sobre la creación de un mecanismo permanente de cooperación entre Rusia y la CELAC. Se establecen contactos entre nuestro país y UNASUR. Se llevan a cabo consultas de trabajo a nivel de expertos con Mercosur, entre Mercosur y la Unión Aduanera, de la cual participan Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. Nuestros compañeros de Perú, como de otras países de América Latina, progresan el interés al establecimiento de contactos más cercanos con el Consejo Económico, hasta que las declaraciones sobre la libertad de negociación. Creo que, a medida de desarrollo de связios, vamos a salir a discutir estos temas. Nuestros socios del Perú demostran un interés hasta establecer contactos más estrechos con la Unión Aduanera, hasta en un momento llegar a convenio de libre comercio. Creo que, según transcurra el tiempo, podríamos desarrollar estos temas. En cuanto a los problemas interés, tenemos comunes y la Rusia y el Perú выступan por la regulación de todos los conflictos y crisis exclusivamente en el camino, con aportación a los derechos interés, con aportación a la organización de las naciones unidas, y por los actos colectivos, evitando cualquier unión. Lo que son temas internacionales, Rusia y Perú tienen enfoques comunes en cuanto a la regulación de conflictos, siempre debe ser por vía pacífica. tenemos posiciones comunes en cuanto a diferentes problemas internacionales, pero siempre deben ser basados en el derecho internacional, en la Carta de la ONU, en la necesidad de acciones colectivas y nunca unilaterales. Desde estas posiciones discutimos en particular la situación en Medio Oriente, en Irak, Irán, Libia, Siria y en torno a esos países y a esa región. Tenemos la sensación de que en América Latina hay un déficit, una carencia de información, sobre la situación actual en Ucrania. Nosotros nos esforzamos por lacunar este vacío, por superarlo. Y el presidente Humala nos comentó que la información que le proporcionamos fue muy útil. En algún caso, Rusia y Perú sirKA muestra, como dijiste el señor ministro, por las instrucciones de un diálogo en Ucrania. Es una principal задачa. El gobierno en Kiev deben sentir y realizar su responsabilidad, deben entrar en el diálogo con los representantes del sur y sud de la industria de la ciudad, para que entendiera sobre cómo vivir en el camino. En todo caso, Rusia y Perú se pronuncian por el establecimiento de un diálogo en Ucrania. Es una tarea, un objetivo principal para nosotros, las autoridades en Kiev tienen que darse cuenta de la responsabilidad que tienen de la necesidad para ellas de establecer un diálogo con las regiones o con otras regiones del país, en particular con el sureste. Rusia cree que este diálogo entre las autoridades de Kiev y sus oponentes podría ser establecido, lanzado en el marco de la organización de seguridad y cooperación en Europa. Esperamos que nuestros socios, nuestros colegas occidentales no les dejen a los ucranianos establecer este diálogo sin mayor impedimento. En general, estoy muy satisfecho, muy muy satisfecho de los resultados de esta visita. Invité a la señora canciller a visitar Rusia en cualquier plazo que considere oportuno. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Señoras y señores, la presentación de la prensa ha concluido. Los invitamos a tomar unas fotos. Gracias. Gracias.